Comenzó su carrera literaria y dramática escribiendo guiones para radionovelas a mediados de la década de 1950 en la radio Nuevo Mundo, donde departió como escritor y actor con figuras como Mireia Latorre, Justo Ugarte, María Malhuenda, Elisabeth Hernández, Senda Román, Aníbal Reina, Alfredo Mendoza y Osvaldo Mendoza. Moya Grau tuvo al país cautivo de la radio muchas veces, porque contaba historias con el lenguaje de la gente y los sentimientos comunes. Lo escuchaban fervorosamente y luego viajaban a Santiago desde provincias para llorar, gritar y reír en sus adaptaciones para el teatro. Con el paso del tiempo, en la década de 1960, Moya Grau transformó estas historias del radioteatro en teleseries que escribió y en las que, también participó como actor, siempre en personajes de comedia con nombres de animales, haciendo dupla con su amigo personal Sergio Urrutia. Entre los primeros éxitos que se destacan el padre Gallo, María José y J. 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 Juez. Éxitos increíbles para una época donde otros eran los sistemas de medición, sin people meter ni focus groups, y en que las producciones se realizaban externamente a través de protaab. En un trabajo conjunto entre el mismo Moya Grau, Ricardo Miranda y el director de televisión José, Pepe Caviedes, tanto el padre Gallo como María José fueron vendidas a otros países, comenzando lentamente a conocerse el trabajo de Moya Grau en el exterior. Gracias por ver el video.